¿Qué tal Osvaldo? ¿Cómo te sientes para este partido muy importante que ha despertado mucho interés a nivel nacional en la BUS frente al Atlético Minero? Sí, muy bien. Estamos con las ganas de que empiece el partido de hacer respetar la casa. ¿Cuáles son algunas indicaciones muy importantes para este compromiso de parte de la dirección técnica? Bueno, importante siempre apretar siempre adelante. Es una consigna de nosotros acá de local. Y bueno, de acuerdo al encuentro, como se ve se volviendo, vamos a ir a seguir apretando para poder adelantar al marcador. ¿Hay que jugar de distinta manera que un partido de carácter nacional frente a este equipo? Yo creo que particularmente todos los partidos siempre son distintos. Pero los partidos de Copa Libertadores siempre son distintos al campeonato local. Me parece que son mayores competitivos porque te afectan con los campeones de cada ciudad. Y es importante, cuando no se conocen, siempre estar con la atención siempre al 100%. Si bien es cierto, el director técnico no acostumbra, digamos, a decirles qué jugadores van a ser titulares, pero en lo personal, ¿te gustaría jugar frente a este equipo? Claro, ¿a quién no le gustaría? En realidad, jugar Copa Libertadores también es un prestigio para nosotros como futbolistas. Y uno quiere estar siempre en estos partidos de nivel internacional. ¿Es una oportunidad para mostrarse? Sí, claro. Sí, es importante para que todos nos mostremos, para que demos a conocer el equipo de Melgar y poner en alto Arequipa, pues, ¿no? Donde debe estar. Claro, y no solamente, digamos, al departamento de Arequipa, sino representando a nuestro país, ¿no? El Perú. Sí, claro, es importante, es importante siempre dejar bien, bien claro que el Perú está en crecimiento deportivo. ¿Qué sabes del rival de turno? Bueno, es un rival, no les digo, Aguirre, uruguayo. Él, siempre, sus equipos siempre son verticales, siempre tienen, marcan de a dos, de tres, desdoblan muy rápido. Sí, conocemos un poquito, un poquito de ellos. ¿Han visto algunos videos? Bueno, el cuadro técnico se encarga de hacer eso y nos da la lectura, pues, ¿no? Osvaldo, suerte para este partido muy importante. Ok, gracias.